Ya viene Héctor el Papi Ángel con la mejor y más actualizada información deportiva. La Universidad Tecnológica del Chocó se prepara para participar en el Zonal Nacional de Directivos Docentes a celebrarse en la ciudad de Pereira en tenis de mesa. Vale la oportunidad de resaltar la buena figuración que tuvieron el año inmediatamente anterior en esta disciplina deportiva, donde el instructor de la universidad, el señor Hugo Henao, se ubicó en el tercer lugar en el zonal y en la fase nacional de tenis de mesa. Lastimosamente el departamento no pudo actuar en los torneos prejuegos realizados en el año 2014 por falta de recursos y una liga organizada con su respectivo reconocimiento por parte de Coldeportes Nacional. Las prácticas se han venido realizando en la cafetería del Máximo Claustro Educativo del Chocó. Esto le sirve como motivación a los alumnos que viendo jugar a sus representantes hacen su incursión y se masifica mucho más. Entrevistamos al profesor Leovigildo García, otro de los buenos jugadores con los que cuentan los directivos docentes. Él nos cuenta de la pasada participación y cómo se encuentra preparándose para el próximo zonal en la ciudad de Pereira. ¿Tuvo una figuración destacada usted el año inmediatamente anterior? ¿Cómo se encuentra para este año? Bueno, el año anterior fue muy especial porque tuve la oportunidad de representar a la universidad en Manizales. Fue un muy buen torneo. Hugo Henao logró el tercer puesto en Manizales y pudo clasificar al nacional donde hizo una muy buena representación de la universidad. Y este año pues nos preparamos para poder representar a la universidad en Pereira. En Pereira, bueno, ¿cuánto lleva de preparación para ir a buscar a lo que no se pudo conseguir el año pasado? Bueno, el lema nuestro es siempre trabajar y en tenis de mesa no se puede parar nunca. Entonces porque una semana de no practicar es como retroceder al comienzo. Entonces todos los días estamos practicando tenis de mesa. La universidad nos da las herramientas necesarias y nos preparamos para todos los años tener una mejor representación. Pero yo lo dije, ¿cómo ve usted la situación del tenis de mesa aquí en el Socorro? En este caso, que únicamente se está practicando en la universidad. No hay prácticamente liga. Estamos prácticamente perdiendo un potencial en cuanto al tenis de mesa. A ver, tenemos los niños, que es lo más importante. Los estudiantes de la universidad tienen la disposición. La universidad apoya, pero se necesita que toda la institucional, tanto a nivel departamental como de los municipios, puedan dar su apoyo de manera que se puedan establecer los distintos clubes y fortalecer la liga. La universidad puede dar el apoyo, tiene entrenador. Pero se necesita que a nivel departamental y especialmente en el municipio de Quibdó se consiga el entrenador para fortalecer los procesos, porque los jóvenes en este momento tienen buen nivel del tenis y podrían hacer una buena representación a nivel municipal. Profesor, usted que ha sido el dirigente consumado, ¿estaría dispuesto a integrar la liga de tenis de mesa en el Socorro? Bueno, todo lo que sea en el Socorro, Quibdó y la universidad, estoy dispuesto. Esa responsabilidad, yo nunca le huyo a las responsabilidades y en la medida de que se pueda trabajar con otras personas, lo vamos a hacer. Profesor, le deseamos mucha suerte en el torneo de este año. Muchas gracias. La señorita Epiara González, digna representante de los estudiantes de la Universidad Tecnológica del Chocó y del departamento, dice que el año pasado le fue muy bien y se está preparando para que este año le vaya mucho mejor. Campeona ya prácticamente, ¿no, Epiara? ¿Cómo le fue el año inmediatamente anterior en el tenis de mesa? Pues excelente, gracias a Dios. Pasamos al Socorro, estuvimos en el Sonal, pasamos al Nacional. Gracias a Dios nos fue muy bien, traímos medallas excelentes para que este año estamos súper preparados para ir al Nacional y traer aún más medallas. Aunque no pudimos entrar al Nacional, de los Juegos Nacionales de acá, porque no hay liga, no hay nadie que nos apoye, pero vamos para adelante con la universidad, ya que no nos apoyan. Bueno, y este año con la universidad, ¿a dónde les toca el Sonal? En Manizales. ¿En Manizales? ¿De qué fecha? En Manizales. En agosto, desde el 26 al 30. ¿Y aspira a clasificar nuevamente para el Nacional de Universitario? Sí, claro, definitivamente, con los compañeros, vamos a ir todos a clasificar y a traer medallas. ¿Qué pasó con su hermano, McCoy, que era otro excelente jugador de tenis? Ah, él se retiró de eso, pero todavía le sigue dando, aunque estaba con el fútbol, pero todavía sigue jugando. Bueno, aparte de ustedes, ¿qué otros jugadores relevantes tiene la universidad y el Chucó, por consiguiente, pues, para poder participar en un torneo nacional? Pues mi compañero, Mixto, Eduardo Javier Córdoba, está mi compañera Kelipae, el otro compañero, John Fredo, hay muchos, y lo que falta es que nos apoyen. No nos apoyan, entonces cada uno va buscando lados, que la universidad los vaya apoyando y se van yendo de Chucó, eso es lo que pasa. Bueno, Piera, deseamos mucha suerte este año y ojalá nos traiga medallistas de oro, ¿no? Sí, ojalá, sí. Gracias. El profesor Hugo Henao, medallista del Zonal y del Nacional de los Directivos Docentes en Tenis de Mesa, nos recordó la fecha del Zonal en la ciudad de Pereira y habló de su actuación el año pasado. También se refirió a lo relacionado con la liga de tenis en el departamento del Chocó. Bueno, el año pasado tuvo una figuración destacada, ustedes cuéntanos al respecto. Ah, sí. En Manizales clasifiqué a Medellín, quedé tercero en Medellín. ¿Medellín era el Nacional? El Nacional, señor. En el Zonal en Manizales quedé tercero y clasifiqué a Medellín y quedé tercero. También quedó tercero a nivel nacional. Sí, señor, a nivel nacional. Y bueno, ¿y este año qué? ¿Se ha preparado mejor? Este año estamos mejor, ya vamos con los cuatro muchachos para Pereira, el 21, con la universidad, que nos está patrocinando el tenis de mesa, el único patrocinador del tenis de mesa en el Chocó. Definitivamente, Hugo, el tenis de mesa, ¿qué ha pasado en el Chocó, hombre, con la liga? Sí, se nos acabó la liga, había que nombrar y quedamos sin representación, sin presidente, sin nada, porque no tenemos apoyo a nivel departamental. O sea, que a nivel de Juegos Deportivos Nacionales tampoco tienen participación. Teníamos que haber participado en dos, tres torneos nacionales el año anterior para poder clasificar este año a Juegos Nacionales, si no se pudo, y bregamos, si no se pudo. ¿Por qué no se pudo? Porque como había liga fundamentada, porque no teníamos patrocinio para ir a torneos, porque no teníamos patrocinio para ganar, los muchachos se pararon todos, de hecho. Bueno, y en cuanto a los jóvenes universitarios. Ah, los universitarios íbamos en agosto para Manizales a jugar el jornal universitario, clasificamos, ya nos ha ido muy bien, hemos clasificado a Cali, a Bogotá, a Cartagena, a Medellín, y ahora es clasificatorio a Cundinamarca. Ahora a Cundinamarca, ¿allá va a ser la final? La final nacional de universitario en Cundinamarca. ¿Tenemos aquí medallistas nacionales? No, nacionales no, porque por la misma falta de patrocinio, porque no tenemos fogueo, ahora tenemos un fogueo en Cali, el 12 y 13 de abril, a ver si nos patrocinan con algo, porque es que está muy duro para... Hombre, Hugo, le deseamos suerte allá en el torneo que va a jugar usted como técnico, y a los jóvenes también de acá. Muchas gracias, Héctor, a ver si nos ayudan, porque es que está muy duro el tenis de mesa en el Chocó, estamos sin fundamentos, sin fundamentos. Héctor Papi Ángel, CNC Noticias. ¿Por qué Chocó y sus personajes están? Presentes en la web, veremos toda la información interactiva. El Espectador.com publica Chocó sin diagnóstico. La muerte de tres niños y un adulto en Tadoy, zonas adyacentes, obligó al gobierno a enviar una comisión para investigar lo que está sucediendo. Hace menos de un mes, comunidades del río Atrato tutelaron a 26 entidades del Estado por su inacción ante la crisis ambiental. El temor a que esté configurado un brote epidémico de alguna enfermedad infecciosa en la región de Tadoy y sus zonas adyacentes, que explicaría la reciente muerte de tres niños y un adulto, hizo que la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Cristina Plaza, lanzara una alerta nacional. La funcionaria le pidió a otras entidades nacionales y locales que refuercen los equipos de salud en Tadoy, con el fin de esclarecer si fueron las preocupantes condiciones de salubridad pública de esos poblados, las que en la semana anterior cobraron la vida de los tres menores en el primer municipio. También pidió que se investigue la situación de salud en Río Sucio, donde falleció una niña de 15 meses de nacida de la comunidad indígena Yumpubul. Cada día William Nivea despierta con una preocupación que ronda su cabeza, reunir dinero para alimentar a 400 niños en Condoto, Chocó, que hacen parte de su fundación con niños por la paz, la mayoría con alto grado de desnutrición, muchas víctimas de maltrato y abuso sexual, cuya situación, según William, es invisible para el Estado. Son niños entre 3 y 12 años, los mayores tienen 14 y 16, que no tienen quien les dé la alimentación, niños desnutridos sufriendo de hambre, andan descalzos, no tienen ropa, abandonados totalmente. Tenemos un grupo de tres personas en Condoto que atienden a una población de 400 niños y es muy poco lo que podemos hacer. Blueradio.com Minería ilegal estaría relacionada con muerte de niños en Chocó, dice el Ministerio de Ambiente. Tras la muerte de 20 menores de 5 años en el departamento del Chocó, principalmente por enfermedad diarreica aguda, el Ministerio de Ambiente, Gabriel Vallejo, aseguró que desde hace mucho tiempo están trabajando en la zona, pero manifestó que la contaminación del agua no es un problema que se solucione de un momento a otro. Afirmó además que deben trabajar todos los sectores. Este no es un tema tan fácil como decir, esto lo vamos a arreglar en un fin de semana o en una semana. Aquí venimos trabajando de manera mancomunada todas las instituciones del gobierno, pero sobra decir y repetir que este es un problema de dimensión muy grande donde está el ministro de Defensa y toda su cúpula y su gente trabajando en la destrucción de las dragas de las máquinas. Contra la minería criminal, el Ministerio de Minas haciendo lo propio, pero obviamente la dimensión del problema lleva a unas consecuencias tan dolorosas y tristes como las que estamos. Afirmó el jefe de cartera de Ambiente. www.crónicaelquindio.com Nosotros felices nos vamos para Chocó. Carlos Andica, deportista olímpico y técnico de la selección Quindío de Pesas, sostuvo ayer al conocer las fechas establecidas para la presentación del grupo en los Juegos Deportivos Nacionales, que Chocó es un departamento hermoso y que en el seno de la liga trabajan duro porque sueñan con llegar allí. Dado que Quibdó será la sede de la halterofilia, el experimentado deportista aprovechó para destacar las bondades de ese rincón del país, al que también representa cuando se pone el uniforme de Colombia. Defendiendo al departamento, que en el inicio de semana fue noticia por las desafortunadas referencias dadas por Nicolás Gaviria, sobrino del expresidente César Gaviria, en un escándalo público, Andica declaró Nosotros felices nos vamos para Chocó. Y hasta aquí las noticias de CNC. Para todas las mujeres del mundo, en especial las del departamento del Chocó Mujeres Pujantes, un feliz día. Muchas gracias por acompañarnos. Feliz fin de semana. 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 Feliz fin de semana.